El mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín, sostiene reuniones de trabajo con los sectores empresariales para estar listo en las siguientes semanas y meses ante las afectaciones que se generen por el COVID-19. Dijo que se analizará la posibilidad de cerrar la zona arqueológica de Tulum para el equinoccio de primavera. Hizo el llamado para mantener restrictivas medidas sanitarias y de contagio. Mencionó que se deben tomar medidas restrictivas de contacto con las personas de una fase 2 de contención del COVID-19 para que no se propaguen los casos de contagio, es decir, que se tengan medidas higiénicas puntuales, no saludar de beso, mano o contacto físico. El Ejecutivo del Estado consideró que en las próximas horas se definirá situaciones como es el tema del cierre de la zona arqueológica de Tulum por el tema de las visitas para el equinoccio de primavera, el cual regularmente concentra a muchos turistas.